No, 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 no. ¿Qué pasa sobre el... Ha comenzado el universo 1, ah, mierda. Corre, 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 corre. Qué cosa. El qué quiero, el qué? No, 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 no. Ya estan en el de la E No se preocupen por mi, yo no hago nada Javier, a tirarle la E Ahí, el gigante Pero el que no hace nada El que no hace nada No, yo soy el árbitro Dale Javi, dale Jajajaja Grand cabeza